Hola sobrinos, hola que tal, bienvenidos a este que es tu canal y este video lo dedicamos a los X-Men de Marvel El día de hoy tenemos un top 5 con los mejores Funko Pop de los X-Men, así es que arrancamos X-Men Sobrinos, muchas gracias por acompañarnos en este nuestro video número 52 Y por fin, por fin se estrena esta película que parece que ya estaba maldita de los X-Men nuevos mutantes Y pues para festejarlo tenemos este top 5 y el lugar número 5 se lo damos a Cíclope Es de los primeritos X-Men que salió en los cómics Que su poder es lanzar rayos de energía a través de sus ojos y para que los controle mejor utiliza unas gafas especiales A ver, a todos lados lanzas Ok, además a este X-Men lo conocemos por su triángulo amoroso que tuvo tanto en los cómics como en el cine Porque pues él se enamoró de la Jean Grey Después de que Charles Xavier dejó la escuela de mutantes Él se hizo cargo y se convirtió en el líder de los X-Men Así es que le damos el lugar número 5 a Cíclope Lugar número 4 es para... Jean Grey y Darth Fénix La Fénix Oscura Jean Grey tiene varios poderes entre ellos Tiene un poder telepático Se mete a tu mente y te dice Suscríbete a este canal Suscríbete a este canal Además tiene la telequinesia Porque puede hacer que las cosas se muevan Jean Grey se fue a una misión espacial Y en esa misión La Fuerza Fénix se apoderó de ella E hizo que todos sus poderes se hicieran más fuertes Además del triángulo amoroso que ya les dije que tuvo Con Cíclope Y con Tu Wolverine Pues ella fue parte del Hellfire O sea, se fue con los malucos Pero pues ya después Charles Xavier la ayudó Y logró controlar la Fuerza Fénix Así es que Dark Fénix es el lugar número 4 El lugar número 3 es para Ángel El lugar número 3 es para Ángel Que uno de sus grandes poderes es volar con sus alas Además de que tiene huesos flexibles Entonces si le pega no le duele mucho Que digamos Aguanta los golpes Aquí lo vemos en la versión De la primera vez que apareció en los cómics Y fue justamente junto a Cíclope en el número 1 de los Sex Men Además de haber sido parte de los Sex Men También fue parte de los Defenders Y se fue al lado maluco Porque se convirtió en uno de los cuatro jiletes del Apocalipsis Y Apocalipsis hizo que sus alas se transformaran de un acero orgánico Como el de Coloso Y le dio fuerza y poder Y aquí lo tenemos en esta versión Funko bien volador El lugar número 3 es para Ángel El lugar número 2 se lo damos a la Bruja Escarlata La primera vez que apareció en un cómic fue En el número 4 de los X-Men La Bruja Escarlata tiene poderes de hechicería Pues por eso es bruja ¿verdad? Y hay que hacerle caso Dale like a este video Dale like a este video Además puede alterar la realidad Puede volar Y bueno pues ella si tiene muchos parentescos familiares Porque número 1 es hija de tu Magneto Es hermana de Quicksilver El velocista Y además se casó con tu visión Y tuvieron dos bendiciones También se pasó al lado de los malucos Porque se hizo parte de la hermandad mutante Junto con tu Magneto Y también fue parte de los Vengadores Pues aquí la tenemos El lugar número 2 es La Bruja Escarlata Y llegó el momento de irnos al número 1 El mejor mutante Se trata de Iceman Iceman también fue Uno de los miembros fundadores de los X-Men Entre sus poderes está Manipular el hielo Él se convierte y convierte a otras cosas en hielo Que si quieres un raspado o un helado Llámale a él Ha tenido pues sus amoríos con varias de las X-Men Como tu Rogue Como tu Kitty Pryde Y con tu Mystique Y bien lo pongo en el primer lugar Porque lo recuerdo mucho cuando salía con Spider-Man En una caricatura que era Spider-Man Y sus super amigos Y vean esta versión Funko Es una versión en la que está translúcido En su carreterita de hielo Viene aquí un hielito más blanco en algunas partes No hombre, está de 10 esta figura Pues bueno, el lugar número 1 es para Tu Iceman Se quedaron fríos, ¿verdad? Pues muy bien sobrinos Este es mi top 5 De los mutantes de Marvel De los X-Men Espero que estén de acuerdo Muchas gracias por habernos visto Ya saben, hay que suscribirse Hay que darle like Y me pueden seguir en las redes sociales Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!